Los controles que realiza la Fuerza Pública, la Policía de Tránsito y Migración en Paso Canoas, dejan resultados positivos en el control de transporte ilegal de personas. Varios vehículos ya fueron detenidos por realizar esta actividad. He estado trabajando, hemos estupado mucho con el tema de servicios de transporte público ilegal, que de alguna u otra manera atrasa a personas que no están a derecho. Gracias a la cantidad personal que ha puesto Fuerza Pública y la Policía de Migración y Control Fiscal en esas zonas. Varios carros ya fueron decomisados por realizar estos servicios. Los controles también buscan que se brinde transporte a personas que ingresan de forma irregular a nuestro país por la frontera sur. Han localizado estos vehículos, entonces hacemos nosotros el apoyo por la parte específica o técnica que tenemos con lo que es el tema de la ley de tránsito, de sanciones y de retiros de vehículos en el caso que se requiera. Los controles siguen fuertes en Paso Canoas.